Noche de Luna Sara Muñoz Gapis, Derechos Reservados, País, México, Veracruz Esta noche, acostada junto a la luna, blanca y brillante, soñando con mi amor, las estrellas con su resplandor, que alumbra de amor mi alma, se cruzan sentimientos de amor. Mirando la luna, volví a escribir tu nombre, amado mío. Volví a soñar con tu presencia, esta noche de luna, junto al cielo de amor, anhelando abrazarte. En esta noche de luna, ilumina el camino de mi amado. Y siempre amándote. Noche de Luna Noche de Luna Noche de Luna